En la comunidad de la almaciguera del departamento de Estelí, se empezaron a rumorar historias sobre los avistamientos de un ermitaño en lo más profundo de la montaña Tisei en Nicaragua. Curiosos viajaron hasta el corazón del Tisei para acabar con el mito, y después de caminar muchos kilómetros cuesta arriba en medio del espeso y nebuloso bosque, encontraron una escultura gigantesca tallada en la roca de la montaña a 3.300 metros de altura. Un hombre de unos 50 años, con mucha barba y con una larga y alborotada cabellera blanca tallaba la piedra en lo más alto de la montaña. En ese momento se destapó la caja de Pandora. A pesar de su clandestinaje, el corazón de la montaña no fue capaz de mantener oculto su arte, y la belleza de sus obras salió de esas montañas para ser gritada al mundo entero. Se le ha llamado el escultor de sueños, el artista de las alturas, e incluso el Miguel Ángel del Jalatán. En una remota montaña de Nicaragua estaba refugiado un hombre. Un artista en Nicaragua que ha pasado décadas esculpiendo. Don Alberto Gutiérrez Girón es hoy conocido internacionalmente y me atrevería a decir que es el artista más famoso de Nicaragua en el área de la escultura. Lo curioso es que él no ha buscado fama e hizo todas sus creaciones en una montaña solitaria llamada el Jalacate. Hoy voy a llevarlos a conocer a Don Alberto Gutiérrez Girón y su increíble creación. Empezamos nuestro viaje saliendo de la ciudad de Estelín e ingresando a la Reserva El Tisey. Nuestro viaje está embellecido y aromatizado por los árboles, espinos y campos de manzanilla. En el transcurso de nuestro viaje tenemos que hacer un desvío obligatorio. No podemos ignorar el famoso salto de la estación. Desde aquí podemos escuchar el rugido del salto. Seguimos nuestro recorrido hacia el Jalacate. Vamos a conocer ahorita a uno de los grandes artistas de acá en la zona del Jalacate. Posiblemente el nombre está dedicado a la florcita del Jalacate que por aquí hay bastante y se parece bastante a la margarita pero es una flor más grande. Y como ustedes pueden ver aquí está el rótulo donde dice al personaje que vamos a conocer ahorita es un verdadero artista pero vamos a entrar y a montarle algunas de las cosas que él hace. Nos encontramos a un kilómetro de nuestro destino. A cada paso nos acercamos al famoso viejito de las piedras. El frío se siente, hay bastante hielo a este lado, el viento es fuerte pero la vista es impresionante, vale la pena. Así que vamos. Estamos ya llegando, estamos cerca, ya estamos aquí. Cerca de Don Alberto Gutiérrez, artista internacional. Estamos a punto de conocerlo. Sigamos adelante. Estamos aquí en la casa de Don Alberto Gutiérrez, como pueden ver una casita muy humilde pero sigo despejando el trabajo que realiza. Piedra también realiza, verdad, el exterior de su casa. Él no vale presión. Caza de herrero, cuchillo de paro. Tal vez podrán decir, pero por qué una casita tan pequeña. Bueno, él ya no habita aquí. Pero aquí fueron sus inicios. Vamos a seguir caminando para que podamos conocerlo y conversar con él. Sí, vamos. Es impresionante que sin ningún tipo de estudios sin usar herramientas de medida, Don Alberto Gutiérrez hace increíbles figuras en 2D y 3D en cualquier tamaño. Es increíble todo lo que podemos notar acá. Es extraordinario. Todo esto lo ha hecho Don Alberto Gisgirón. Que es el personaje que vamos a visitar ahorita. Muy, muy, muy bonito. Observar. Es extraordinario. Aquí ya está como cierto miedito. Ahí como que nos va a caer en su casa. Es muy impresionante todo lo que ha venido logrando Don Alberto Gutiérrez en esta fascinante montaña. Si podemos observar, el viento sopla muy fuerte. Estamos aquí a mil trescientos treinta y cuatro metros de altura y en realidad pueden sentir incluso escalofríos al sentir el viento helado soplando sobre nosotros. Queremos aprender mucho más sobre este lugar y por eso vamos a seguir avanzando a poder conocer a Don Alberto Gutiérrez. Creíamos que no íbamos a tener la oportunidad de encontrarnos con Don Alberto. Pero cuando ya veníamos de regreso lo encontramos fresqueando un poco afuera de su humilde casita. Don Alberto Gutiérrez ya no es un ermitaño. No porque él haya decidido salir de la montaña, sino porque cientos de personas llegan diario para conocerlo. Así que Don Alberto, se da un tiempito para descansar de las fotos de vez en cuando. Hola, mucho gusto en saludarlos. Pasen adelante. A la vuelta se toman una foto conmigo. Ah, vente ya. Que conozcan las maravillas que Dios nos ha regalado. Don Alberto Gutiérrez es un excelente escultor empírico. Él, como acabamos de escuchar, ya tiene muchos años trabajando en esto y se ha dedicado a esta labor. Podemos ir caminando por el sendero y viendo en cada una de las piedras algo tallado de su imaginación. De los mayas y de los incas, los pectorios y grandes paraones y de los egipcios y de las razas indinas de aquí en Nicaragua, de aquí en Nueva Segovia. Este día, el diamante de la Segovia, los chamanes. Esa figura la dejaban ellos en los reyes y entonces yo nunca he mirado lo que ellos hacían, pero yo soñé de hacer todo ese talento. Y le vine a hacer de 34 años. Muchas gracias, Don Alberto. Gracias. Por compartirnos estas palabritas. Sí, gracias a ustedes de venir a presenciar mi cultura. Es lo más saludable de Nuestra Nicaragua. Hacer ejercicio. Salimos del jalacate, pero el día no ha terminado. Y qué mejor que terminarlo viendo la puesta del sol en el Mirador San Luis, que está sobre la misma carretera. Bien, amigos, así termina un día perfecto para un turista. Si te ha gustado el video, recuerda darle like y compartirlo en todas tus redes sociales. Gracias. Gracias por ver el video.